¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué chiva! Regresar de muerte significó mucho para mí. Era una oportunidad de medirme, de conocerme también como atleta y competir con alguien como lo es Óscar, que fue el rey de las muertes del año pasado. Es algo también bacano. Salió Óscar. ¿En serio? No, no, no. No le creo. No, no, no. No pierdas esa confianza, perro. ¿Qué es el tercero, Óscar? En realidad, no sé con certeza cómo fue que Óscar perdió, pero prefiero quedarme con el pensamiento de que perdió bien, de que compitió y de que simplemente las cosas no se dieron a su favor. la salida de Óscar es dura porque es un tipo muy hábil, muy rápido, que definitivamente en competencia suma un montón. Entonces, es una salida como agridulce. No es normal que en dos muertes sea los dos demuestre que puedo que salga, no sea su nuevo. No, pero sí tiene respuesta acá. La actitud de Óscar. Él iba a prevenir. Realmente me puse triste porque fue como muy seguido de Mateo. Entonces fue como muy triste porque todos mis planes y los sueños los había compartido con ellos. Verlos partir y quedar. Yo aquí es triste. Bravo para superhumanos. Otra pérdida grande para ellos. Se quedan mascotas, cuatro personas nada más en el equipo. Se quedan sin hombres. Un hombre de tres mujeres dura. Y más como está ahorita la competencia, todo el mundo cuatro hombres. Nosotros queremos como que no te sientas de pronto triste, abajoneado o que pienses que de pronto tienes que cargar con nosotras tres. Creen en nosotras cuando nos paremos en la arena que haz de cuenta que estás parada con otros tres hombres. En cada prueba te vamos a acompañar ahí hombro a hombro. Y ahora más que nunca tenemos que estar más fuertes, que nos sean débiles. Vamos a llegar a fusión los cuatro. No podemos ya soltar la toalla porque no queremos que ninguno más se vaya. Yo confío en cada una de ustedes. Guerras vienen y van, pero mis soldados son eternos. Ustedes son mis guerreras ahora y yo no cambiaría ninguna porque yo soy positivo. Yo las cojo a ustedes, niñas, vamos para adelante. Pero les digo, si no nos paramos duro, nos van a estrellar contra el mundo. Todos van a decir, acabamos a los superhumanos. Pero todavía no nos hemos ido. El escudo todavía está ahí. Todavía hay superhumanos para guerreras. Yo creo que hasta si me voy yo todavía quedan tres mujeres ahí que le dan pela a cualquiera. Las cosas no están al favor, pero cuando más se oscurece, cuando va a amanecer. No se sorprendan después. ¿Qué se lo estoy diciendo? Superhumanos, puedo decir, el equipo top va a estar desestabilizado por todas partes. Si los costeños están en una serie, pues se armaron y lo están haciendo bien. Entonces, nosotros también tenemos que afinar porque nosotros también tenemos con qué. Sabemos que los costeños están muy, muy fuertes y sabemos que la competencia ahí va a ser dura. El principal objetivo van a ser ellos y tratar de debilitarlo un poco porque tienen siete personas. Hay que responder y ya. Hay que jugar nuestro juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!